Hola amigos, bienvenidos a fanáticos por los caballos, mi nombre es Pablo Brizuela en este video vamos a estar hablando y demostrando como corregir el vicio de que tu caballo no te deje montar porque se mueve mucho Música Muy bien, para todos los seguidores que me han preguntado, Pablo, ¿cómo hago para que mi caballo se quede quieto o intento montar a mi caballo y no hay forma porque se mueve y no me deja montar? Bueno, esto ya entramos en una corrección de vicios que se llama, donde el problema se origina porque vos mismo lo has ocasionado. ¿Cómo? Del momento que no desbravaste bien a tu caballo y no le enseñaste que se quede quieto, del momento que cuando vos pisaste la estribo y dejaste que él salga caminando y no te importó, bueno, llega un momento que el caballo empieza a detectar de que a vos te cuesta montarlo, entonces dice, ah, acá está la mía, obviamente, ningún caballo tiene ganas que lo monten. Entonces, exclusivamente ese problema lo tenemos mucho en mi país, en Argentina, porque yo desde chico notaba personajes de que a la hora de montar el caballo, el caballo parecía una calecita que daba vuelta como loco y estaban ahí renegando, casi llevándose a la gente por delante, porque el caballo era completamente inquieto y esa persona yo, después charlando con alguno de esos personajes, terminaba detectando que decía, no, yo, mi caballo es muy virioso, solamente yo lo puedo montar. Bueno, sinceramente, sí, solamente esa persona lo puede montar y esa persona en algún momento, si no cambia su actitud, va a terminar accidentado, porque imagínate si vos, mientras estás montando, se te traba el pie en el estribo, el caballo sigue nervioso o intentando no dejarte montar para que vos, para que la gente que te está mirando diga, wow, qué gran jinete, que es lo que te arrastra, te arranca un pie, perdés la vida, en fin, hay un montón de cosas que pueden suceder porque un caballo no se quede quieto cuando estás montando, como siempre digo, lo más difícil y peligroso que hay de estar con los caballos es el montar y el desmontar, que es exactamente lo que pasa cuando vamos a hacer un vuelo en avión, lo más difícil de volar en avión es el despegue y el aterrizaje, una vez que el avión está volando ya es muy difícil que tengas un accidente. Muy bien, entonces para cambiar esa política, por el simple hecho de que si vos vas a comprarle un caballo a tu hijo y de repente no lo dejas montar y no lo vas a comprar, entonces ya ahí el caballo estaría completamente liquidado porque no sabe comportarse o no sabe estar quieto o no sabe dejar a su jinete montar. Vuelvo a repetir, siempre la culpa va a ser del jinete y no del caballo, porque el caballo tiene una idea de lo que quiere para su vida y el jinete tiene otra idea de lo que pretende del caballo. Hoy voy a mostrar una forma, una técnica más sutil para que nuestro caballo no sufra, en el caso de que yo me quiera subir al caballo. Y el se mueve, como en este caso, que yo quiero utilizar el del trigo, y el se mueve, esto es incorrecto, porque el problema está cuando nosotros decimos, ah se mueve un poquito, no pasa nada. No, si pasa, porque hoy el caballo hace un paso, mañana va a ser dos, mañana va a ser tres y así sucesivamente, hasta que no te deje montar nunca más. Por el hecho de que ningún caballo quiere que lo monte, entonces es lógico. Si mi caballo da un paso hacia adelante, yo voy a aplicar la ley del revés, todo, o la ley de compensación que se llama, que como es arriba, es abajo. Si ella da un paso adelante, yo le voy a dar dos pasos hacia atrás, o sea que todo lo vamos a aplicar el doble. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, yo me subo, ella se mueve, la primera técnica es agarrar la rienda y hacerle uno, dos pasos hacia atrás. cosas. Pero, ¿qué pasa? Ese fue el primer video que yo enseñé, le vamos a aplicar todo lo que el caballo haga, el doble. Si da tres pasos adelante, va seis hacia atrás, si da un paso adelante, va dos hacia atrás, hasta que se quede completamente inmóvil. Entonces, hoy lo voy a enseñar solamente con una varillita, una varillita, en este caso yo elegí una varillita de tacuara, pero no va a ser para lastimar al caballo, para darle rarramazos, como harán algunos demás, es solamente para cuando ella cometa el error, yo primero voy a venir, voy a tocar con la varillita la mano, bien, perfecto, ¿si? Entonces voy a hacer doble por oposito, le voy a hacer a mi caballo que retroceda y en este caso la pierna que está delante, la aflojó, la otra, la aflojó, la otra, bien, ustedes pudieron ver de que solamente es tocarlo al caballo, como si mi mano tuviera una extensión, y pudiese llegar a esta zona, por eso yo elijo una varillita de un metro y medio, más o menos, un poquito más, entonces yo, hay caballos que son hipersensibles, que vos los tocas así y te levantan la mano, demasiado, pero si el caballo no tiene esa sensibilidad porque tiene mucha confianza en vos y no tiene ningún problema, bueno, voy a tirar la rienda hacia atrás, pip, pip, toco, toco. ¿Para qué? Para no estar dándole golpes en la boca al caballo. Entonces, el ejercicio es el mismo, aplico el doble al contrario, pero la forma de enseñar, la forma de matar el vicio y de sancionarlo al caballo, tiene que ser de una forma sutil, por eso en este video, yo muestro otra forma para no golpear la boca del caballo, porque ha habido personas que no lo han sabido entender correctamente y se han pensado que pa, pa, hay que darle frenazos al caballo en contra y eso te da otros problemas, pero bueno, no es lo que yo pretendo enseñar. Así que, una vez le dije a un alumno, me dice, mi caballo no deja que le toque las patas, este, es muy nervioso y bueno, le digo, ¿en qué etapa está? No, recién lo agarro. Bueno, lo que vos tenés que agarrar y hacer es atarlo, atarlo en un lugar que esté cerca y darle manguerialo. Y acá en Argentina le dicen manguera a, bueno, a una manguera que transporta agua, que vos la enchufás en un pico donde sale agua y eso es una goma que tiene un orificio donde vos la apretas y sale agua. Entonces le decimos manguera. Entonces cuando yo, acá en Córdoba, le decimos manguerear, es como regar, como mojar el piso con agua, así le decimos manguerear. Pero hay otros que entienden que manguerear es pegar. Entonces el tipo lo agarró a los mangueras pegándole al caballo y resulta que nada que ver, no era eso lo que yo le había dicho, yo le había dicho que lo mojara, porque como el agua penetra por todo el cuerpo y llega todo el caballo, entonces los caballos que son muy briosos, si vos los bañas, se les va mucho más rápido la cosquilla. Pero bueno, este amigo terminó arruinando lo peor. Entonces por eso mismo ahora, me estoy acordando, por eso mismo ahora estamos mostrando otra forma sutil para que nuestro caballo se quede quieto. Bueno, voy a volver a intentar subir. Si él se mueve un gramo, me bajo y la voy a hacer para atrás. Ahí está, se movió. Perfecto. Recordar, la corrección con la varilla es únicamente para sensibilizar el retroceso y no accionar directamente en la boca del caballo para que de esta manera nuestro caballo no sufra y tampoco generemos un vicio donde no lo existía. Esta corrección la deberemos de hacer únicamente con snaffle o bozal. Ahí yo no alcance a sentarme y acomodarme, entonces eso marca que es algo peligroso. Por suerte la llevo hace un montón que no la montamos, entonces es normal que haga esta cosa, pero también es bueno recordarle que yo te diga así quieto. Yo siempre tengo que mostrarle a mi caballo que no tengo ningún problema con él, que yo no estoy dañándolo, simplemente le estoy enseñando que se quede quieto. Ahí hice un paso para atrás, para adelante, de nuevo. Tener en cuenta de la forma en la cual yo lo enseño es una forma pacífica, por lo tanto lo que deberemos de tener es mucha paciencia e insistir en el ejercicio hasta que consigamos el éxito. Como damos el caballo antes de montar para que eso no nos genere una falsa corrección. volvemos un paso para adelante. ¿Y eso es? Un paso para adelante. ¡No! ¡Muy bien! ¿Está bien! Y ya está bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a suerte. Muy bien Ahí cuando conseguimos que el caballo se quede completamente quieto Yo me tengo que acomodar Tengo que mover las piernas, los brazos Tengo que montar por acá, desmontar por allá Volver a montar Y mi caballo se queda quieto como está, perfecto Me bajo Lo acaricio y recién ahí El premio vamos para de nuevo Muy bien amigos Espero que les haya gustado este video de corrección de vicios No se olviden de suscribirse a nuestro canal Presionar la campanita Que de esta manera Podrán recibir todas las notificaciones De los mejores videos de extramiento de equipo Un saludo para toda la comunidad latinoamericana y habla hispana Desde Córdoba, Argentina Pablo Urizuela Nos vemos pronto Chau 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 ¡Suscríbete!